¿Qué tal amigos de Peor Royos? Soy Spinsito. Soy Tarse. Y estamos aquí para reaccionar al primer trailer de este spin-off de Fast and Furious o Rapid y Furiosos, Hobbs and Shaw. Vamos al trailer al tiro que nos trae Universal Pictures. Tres minutos. Más que trailer de una peli. ¿Qué es eso? No quiere decir que me dicefox. ¿Qué tal? Tengo atención. Suscribirse. Se puede escuchar. Blue cars. I'm what you call a nice cold kid and whoop ass. Camille Lawman. Always gets his guy. We're going to need to operate outside the system. Deckard Sharp. I'm what you might call a champagne problem. Rogue former MI6 agent. Doesn't play well with others. If we stand a chance against Bridgeton, you guys have to work together. This guy's a real ass. This job requires stealth. That's me. No way of attack. That's what we're dealing with. Now where? You're in a war. You've got one. Remember me? Remember me? No way of attack. One, two, three! I don't know. The classic and fantasy. I'm afraid of 없어. se ve diferente bastante diferente al estilo un poco de Rami Filoso, manteniendo de cierta manera esta esencia un poco en el glamour de lo que es los autos en algunas escenas pero, creo me puedo llorar, va a estar más cargada a una película tipo acción policial con gotas de humor bueno, esta canción Why Can't We Be Friends que la habíamos visto en el cierre de créditos de Alma Mortal 4 con Jellito creo que le da también como un poquitito el tono de lo que va a hacer, va a ser de ese tipo de películas, más o menos son dos personajes completamente que son como antagonistas casi uno con el otro el policial, el ex policía, agente secreto, rebelde que terminan peleando en películas anteriores ya lo hemos visto, que no se llevan bien y ahora tienen que ser dúo así que, bueno, la verdad puede funcionar, yo creo que puede funcionar dentro de la franquicia Rápido y Furioso puede ser un respiro puede ser un respiro también un poco todo el tema de carreras de auto esta cosa, esta especie de armor tal así dentro de suyo, yo creo que puede funcionar bien con los autistos y quién sabe quizás por ahí como tal cual Retotokio en algún momento lo ensamblaron retrospectivamente adelante, para atrás podría llegar a pasar ¿por qué sí? ¿por qué no? ahora sí me sorprendió lo largo del trailer tres minutos para hacer tu primer trailer es harto es harto quizás porque no son personajes del grupo principal de Doret a lo mejor hay que darle un poco más de tiraje a la gente para que se enganche quizás a ver si por ahí Doretito al final primeras impresiones del trailer se ve interesante se ve distinta puede ser un nuevo aire para Rápido y Furioso recordemos que esta es una saga ya bastante larga que lleva harto tiempo y algunas personas ya están como un poco sobresaturadas del tema yo soy de los que en la última película encontré que ya fue mucho ya hubo un submarino o sea ya partimos cada vez más aviones, barcos ya submarinos, nucleares, etc y ahora superhumano o sea ya que aquí ya vamos a llegar después pero bueno amigos en los que les interesa saber tu opinión ¿qué te pareció el trailer? si sigues a esta franquicia de Rápido y Furioso si te gusta, si no te gusta si te cargas si te gustan los actores si tienes algún pensamiento intuicional coméntanos darse donde pueden encontrar los amigos de imperialreviews por supuesto en arroba darse y usted don spin situ a mi en instagram en arroba spin situ y a toda la familia imperial y a los amigos de la familia imperial en nuestras redes sociales de instagram, facebook y youtube como arroba imperialreviews amigos imperiales que la fuerza se acompañe siempre chau 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 es es